Hola amigos de aquí estoy bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión les presentamos la olla de presión de 4 litros de capacidad de la marca UNCO. Esta olla de presión es en acero inoxidable y nos incluye una tapa de vidrio templado de alta duración y resistente al calor. Además se encuentra fabricado en aluminio extra virgen que reduce el tiempo de cocción hasta un 70% más y un sistema de seguridad con una tapa válvula que libera y regula la presión interna de la olla y un fusible de seguridad que liberará la presión interna expulsando de esta manera el vapor. Esta olla funciona perfecta para gas vitrocerámica, inducción y todo tipo de cocina. Además tiene un fondo triple de acero inoxidable, aluminio, acero inoxidable magnético y recuerda que esta olla la puedes encontrar aquí en Kizum de la fábrica a tu casa.